Tengo que reconocerle algo a la monja Hace una buena imitación de dinosaurio La monja es una nueva película del universo del conjuro Es la precuela de la secuela del conjuro Pero temporalmente es la película más antigua Así que sería una precuela de todas las películas de la saga del conjuro Ordenenla como quieran, sigue siendo un desastre Esto es lo que pasa cuando deciden sacar una película al año de terror Para meterla a la fuerza dentro de un universo de películas del conjuro Nadie se toma el tiempo para crear un buen guión Para crear buenos personajes Ni para crear buenos sustos La monja, al igual que la primera Annabelle Es un proyecto salido de la nada Que hicieron porque sí Al que no se le puso casi ninguna dedicación Se inventaron a la rápida una historia de una monja Que se suicida Y después vienen otras personas a averiguar Qué le pasó a la monja Y un demonio aparece y los atormenta Y tendrán que vencer al demonio Y los mismos clichés de mierda que hemos visto toda la vida Y los mismos jumpscares que hemos experimentado un millón de veces en películas tan malas como esta Eso es la monja Los personajes son horrendos En particular el sacerdote y ese tipo extraño que los acompaña Se la pasan diciendo chistes Porque claro, eso es lo que necesita la película de la monja No chistes Y para más remate, chistes horribles de malos No sé cuál era la idea Pero esto no calza para nada con el tono de la película Y por supuesto Como en toda película mala de terror Los personajes toman estúpidas decisiones Porque si estás caminando de noche Por un bosque En medio de un cementerio Y de repente ves a lo lejos una monja extraña que te mira Sin pestañear Y que tiene en la mano una soga con un nudo en forma de orca Síguela, por supuesto Anda a averiguar qué está haciendo Y si estás caminando con un grupo de personas En un lugar bien macabro Y bien claustrofóbico Y donde sabes que hay un demonio suelto Sepárate, por supuesto Esa es la mejor idea Uy, escuché un ruido Voy a ir a investigar Y ojalá fuera el sacerdote y este tipo nomás Porque la novicia protagonista Tampoco es muy inteligente que digamos En una escena Descubre que está parada encima de un pentagrama Y unas velas empiezan a encenderse alrededor ¿Y qué hace ella? ¡Oh! ¿Es esto lo que creo que es? ¿Es un pentagrama? ¡Oh, Dios! ¿Qué hago? ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¿Qué tal si das dos pasos a un costado? El sacerdote por alguna razón decidieron que fuera un personaje que le gusta hacer crucigramas Y siempre sale con alguna escena estúpida donde encuentra una pista y dice un diálogo Idiota como ¡Oh! ¡Oh! Es una parte del puzzle Ok, lo entendemos Te gustan los puzzles, te gustan los crucigramas ¿Cuál es el maldito propósito de eso en la película? Eso no es un desarrollo de personajes Es un simple tic Es una cosa que hace que la película sea más estúpida de lo que ya es Como otro ejemplo que dice en el pueblo que para evitar malos augurios o algo así escupen Entonces tienes una escena supuestamente seria donde están hablando del demonio y de repente un personaje hace Las actuaciones por supuesto son mediocres Tengo órdenes del Vaticano para revisar estos terrenos ¿No podían grabar la escena de nuevo? ¿Qué clase de forma de decir los diálogos es esa? Y por supuesto, como ya dije, la película está llena de jumpscares Y los jumpscares son todos predecibles La típica escena que hemos visto un millón de veces Del personaje que está viendo algo De repente la cámara se mueve para un costado Y después la cámara vuelve y... Un sonido fuerte Y por supuesto también hay jumpscares de cosas random saliendo en pantalla Como un niño con una serpiente en la boca What the fuck? Y para sumar a toda la estupidez de la película Hay un artefacto, una reliquia Que permitirá vencer a la monja Una cosa de vidrio que tiene dentro la sangre de Cristo Que convenientemente está en el monasterio Detrás de una puerta de piedra Que se abre con llave Y se abre como si fuera una puerta de madera nuevecita Y dentro está el objeto intacto Sin polvo, sin nada de nada Está en perfectas condiciones Y la monja después, al más puro estilo de la momia de Tom Cruise No sabe qué más hacer para asustar a los protagonistas Así que empieza a crear zombies Aquí y por allá Y nuestros protagonistas parecen un poco confundidos con esto Porque primero matan a un zombie decapitándolo Pero después a otros se les ocurre darse el tiempo de hacerle un exorcismo al zombie Y cuando uno cree que ya no puede ser más ridícula esta película Adivinen cómo vencen a la monja En serio, adivinen cómo vencen al demonio Vencen a la monja tirándole un escupo en la cara Lo único rescatable de esta película Porque créanme, hay una cosa rescatable en esta película Créanlo o no Es el lugar donde ocurre toda esta payasada Todo este festival de circo El lugar es un castillo Con un bosque Con un cementerio Con neblina La atmósfera está ahí Esto pudo haber sido una buena película de terror Está todos los elementos presentes para que sea una buena película Y sin embargo Es un fracaso rotundo No sé La monja es una porquería Más allá de la ambientación Y una escena un poco creepy con una sombra Lo demás es una completa estupidez No es tan mala como Slenderman Al menos esta tiene algo a su favor Por mínimo que sea Así que voy a ser generoso Y le voy a dar a la monja un 2 de 10 Y eso es todo Como siempre Muchísimas gracias por ver mis videos Se los agradezco mucho Y un especial saludo a esta persona Que me dijo que me iba a gustar la película No mentira Dijo que ese Que nos íbamos a reír todos viendo esta película Y la verdad es que sí Gracias por recomendarme esta tremenda comedia del 2018 Y también un saludo para esta otra persona Que me había pedido que la saludara en otro video Y se me olvidó Y me dio pena Y ahora está en este video Que es de una película de mierda Pero no importa Saludos para ti también Y saludos para todos los que ven este video Muchas gracias por apoyarme Y por seguir viendo mis videos Después de todo este tiempo Este es Fer Jackson Y nos estamos viendo en otro video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!